... Cobran las bolsas. En Concepción del Uruguay ya está en plena vigencia la norma que establece que los supermercados deben cobrar las bolsas de nylon a los clientes que concurren a comprar mercaderías. Croquiceros urbanos dibujarán desde las 11 de este sábado en el Museo de San José. Es una iniciativa de la Asociación Amigos del Museo en adición a la Fiesta Nacional de la Colonización. Fiesta del Ladrillero. El próximo domingo se llevará a cabo en la Escuela Nº 4 de Colonia Federal, la séptima. Fiesta del Ladrillero. La entrada general tendrá un costo de 15 pesos y los menores ingresarán gratis. Para cursar CBC, el Ateneo Gualeguaychú abre la inscripción para el CBC de la UBA del ciclo electivo 2015 para evitar que los estudiantes interesados en iniciar una carrera universitaria tengan que viajar a Capital Federal para concretarla. Fuerte temporal, los intensos vientos registrados en las últimas horas ocasionaron voladuras de techos y caídas de postes de luz en diferentes zonas de Villagual. Fuerte temporal, puente temporal. Fuerte temporal Fuerte temporal CC por Antarctica Films Argentina